¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta el próximo! ¡Suscríbete! 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 La campaña del terror pasó de moda Pasó de moda, pasó de moda Porque Chile despertó y llegó la hora Llegó la hora, llegó la hora La campaña del terror pasó de moda Pasó de moda, pasó de moda Porque Chile despertó y llegó la hora Llegó la hora, llegó la hora Llegó la hora de comenzar A darle a Chile la dignidad Que se merece hace tanto tiempo Un pueblo entero que salió a luchar Toda la derecha está temblando de miedo ¿Por qué se siente? ¿Por qué se siente? Más desde el río está temblando de miedo ¿Por qué se siente? ¿Por qué se siente? La tercera con mentiramente miedo ¿Por qué se siente? ¿Por qué se siente? ¿Por qué se siente en el ambiente? ¡Para que cabe el presidente! Se siente, se siente ¡Cabe el presidente! Se siente, se siente ¡Cabe el presidente! ¡Ay mira, mira, mira cómo se siente! ¡Cabe el presidente! Se siente y no es tracente ¡Cabe el presidente! ¡Cabe el presidente! ¡Cabe el presidente!